¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a mi segundo video de la sección de claquetazos. Les hablaré de esas películas que hoy en día son refritos de un gran éxito y que de seguro tú ya viste o has escuchado. Y es que recordarán la caricatura de la Bella Durmiente en la cual Maléfica es la villana del cuento. La bruja malvada que aparece en la adaptación de Walt Disney en 1959. Pues ahora damos a conocer a las personas reales ante los fanáticos. Maléfica es una película de Disney protagonizada por la actriz Angelina Jolie que narra los orígenes de la bruja malvada y que le llevó a maldecir a la princesa Aurora. La película Maléfica también narra la historia de la princesa Aurora, la Bella Durmiente. Pero contada desde la perspectiva de Maléfica, la malvada bruja que le lanzó el hechizo a la princesa Aurora para convertirla en la Bella Durmiente. La película comienza cuando Maléfica era una bellísima joven con un corazón puro y unas asombrosas enormes alas negras. Crece en un entorno idílico, un apacible reino en el bosque, hasta que un día un ejército de invasores humanos amenaza la armonía del país. Maléfica se erige en la temible protectora de su reino, pero al final es objeto de una despiadada traición que endurecerá su corazón hasta convertirlo en piedra. Y pasando a otra película, IT, el payaso maldito, esta película que me imagino que muchos todavía no superan el trauma, regresa. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! ¡Regresa! Y es que ya tiene directora el remake de IT, el payaso maldito, el cual será Kari Fukunaga y con un guión de Chase Palmer. También en una entrevista hecha al productor Dan Lin, quien tiene entre sus múltiples proyectos la nueva versión de IT. Lin destacó la buena elección que supone que Kari Fukunaga se encargue de dirigirla. El plan es realizar dos películas que estarían dirigidas por Kari Fukunaga. La primera de ellas contará la historia de los niños y la segunda se centrará en los adultos. Regresando a las caricaturas, otra que tuvo mucho éxito es la de Alicia en el país de las maravillas, en la cual hoy también recibe otra gran adaptación. La historia comienza con las lecciones de historia que Alicia de 10 años recibe por parte de su hermana mayor, a las que esta no presta ninguna atención. La niña jugaba con su gata Diana e imaginaba cómo sería un mundo de su propia creación. Cuando cae dormida, repentinamente ve a un conejo blanco con chaqueta y reloj, lo que en un principio no le resulta extraño, pero finalmente sale en su búsqueda. El conejo entra en una madriguera, Alicia lo sigue y cae en un agujero. Así llega al país de las maravillas, donde se encuentra con una serie de personajes muy extraños, el pájaro dodo, liebre de marzo y el sombrero loco. Una oruga que fuma en pipa y se ve involucrada en unos divertidos eventos como una fiesta de no cumpleaños o un partido de croquet, con la malvada reina de corazones. Finalmente Alicia despierta al lado de su hermana, la que le dice que ya es hora de volver a casa. Y para terminar, otra película que recibió readaptación es la de Los árboles mueren de pie. Es una película de Argentina realizada en 1951, dirigida por Carlos Sklipper, con el guión del dramaturgo Alejandro Casona, basado en su obra teatral, homónima, el filme que combina la realidad y la fantasía. Pertenece en la época de oro del cine argentino. Una obra que pasa por la emoción, la risa, la ternura y el drama. Su rodaje original se encuentra en blanco y negro. La readaptación es la película producida por Olivia Núñez, dirigida por Roberto Girol, con Jaime Camil y Adriana Luvier, siendo una historia argentina del dramaturgo Alejandro Casona, que cobija a Campeche como un personaje más que se desarrolla en la década de los 50's y que combina los elementos de fantasía y realidad. El rodaje de la cinta se hizo en diversos puntos de la capital campechana, primero en la saccienda Guayamón, así como en la casa del exgobernador, el parque principal y el puerto de Ceiba Playa. Son parte de los escenarios en cada uno de los lugares. Fueron montados escenarios de época y donde se observan carretas y vehículos que muestran los lugares históricos y naturales de esta entidad, donde se da vida a la comedia romántica. Y estos fueron los claquetazos de esta semana, esperando les haya gustado y recordándoles que estarán apareciendo mis redes sociales en tu pantalla. Nos vemos en la próxima, bye bye.